Música Eres mi niña, princesa de mi cuento Ay mami dame un beso que me lleve al universo Te haré el amor muy lento, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Eres mi niña, princesa de mi cuento Ay mami dame un beso que me lleve al universo Te haré el amor muy lento, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Yeah, toda la noche pensando en mi cama Como hacerte mi princesa amada Como cuidar a tu corazón Voy a inventar un cuento de dos Mami echa pa' acá, y ocho pa' allá Que cuanto más juntito estemos Más bonito será Agarra mi mano con fuerza niña No te pierdas que quiero enseñarte todas las estrellas Apóyate en mi yo te daré mucho Tum, 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 pa' acá, he inventado una noche para ti Para que sea pa' mí, he fabricado una luna para ti Porque tú eres pa' mí Eres mi niña, princesa de mi cuento ¿Qué le hago si tu carita junto con tu cuerpo me deja asombrado? ¿Qué le hago si tu carita junto con tu cuerpo me deja asombrado? Eres mi niña, princesa de mi cuento Mami, mami, dame un beso que me lleve al universo Daré el amor muy lento Esto se hará eterno Amar sin argumento Conmigo no habrá dolor Tú y yo Tú y yo Tú y yo Quiero más na-na-na-na-na-na-na-na-na Lo hicimos de nuevo En el mambo de la calle Y la calle manda Por adicción ¡Gracias!